A ver, Manuel, yo estoy emocionado, estoy emocionado. ¿Eres? Estoy tan contento que estés aquí. Mira, ¿has visto Natalia? Natalia es la presidenta del Colegio Oficial de Agenda de la Propiedad Inmobiliaria. Ya te has conocido con ella en la sala. Y digo, quédate ahí, está ahí detrás del platón Natalia, porque quiere escucharte. Porque solo la historia que has contado y lo que nos vas a contar ahora de este libro, que vamos a ver, de hecho en las pantallas te hemos preparado un vídeo para que se vea y acabamos de ver una introducción, con el oro de Mussolini, mira, estamos viéndolo ahora aquí, el oro de Mussolini, perfecto. Nos hemos quedado todos absortos, sobre todo cuando tú cuentas, y voy a ponerme aquí un momento y salgo de cámaras, eso es un desastre yo, yo no hago entrevistas, nunca hago charlas, pero como somos amigos, no hay problema. 15 años de investigación y durante el confinamiento prácticamente en tu ordenador estaba la documentación que fue la chispa del libro. Me quedé fascinado. Bienvenido a parte de todo, Manuel. Un placer, Joan, como siempre. Bueno, la verdad es que yo lo pongo en el libro y digo, la vida tiene un sentido del humor muy fino. Yo perdí la ilusión por terminar el libro porque me faltaba una prueba, lo que yo llamaba la prueba italiana, y de repente en el confinamiento, por una casualidad de la vida, hubo un incendio en la albufera, en septiembre de 2020. Y es muy grave, me suena mucho, sin desastre. Sí, creo que fueron 800 hectáreas o algo así. Había hidroaviones uno detrás de otro, en colas. Exacto, y justo eso me hizo acordarme que yo había fotocopiado, bueno, había fotografiado un documento sobre la albufera en un archivo de Roma. Y dije, pues creo que voy a escribir un artículo en última hora sobre aquello que yo encontré de los italianos sobre la albufera. Y cuando me puse a traducir el documento, vi que era la prueba italiana que me faltaba para cerrar el libro, que era sobre, bueno, que la albufera la compraron para hacer una colonia italiana. Es que, mira, de verdad me quedé impresionado en esa parte, porque una de las cosas que tenía previsto preguntarte era si era verdad que Mussolini, o el gobierno de Mussolini, había llegado a comprar propiedades. ¿Se llegaron a comprar? Exacto. ¿Y dónde está la propiedad ahora mismo? Exacto. ¿Se anuló la compra-venta? ¿Alguien la tiene? ¿Quién la tiene? Es una de los enigmas del libro que, bueno, antes lo comentábamos, antes de entrar, porque ellos cuando compraron la albufera lo hicieron a través de una empresa pantalla y testaferros mallorquines. Entonces todo, en realidad la finca estaba a nombre de mallorquines. ¿Y qué pasa? Pues con la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo, Mussolini desaparece, su administración desaparece, todos los que estaban implicados desaparecen, y parece que se olvidaron de aquella compra que habían hecho en Mallorca para crear una colonia italiana, porque luego yo he visto en el registro mercantil que sale el historial de esa empresa pantalla que crearon y cambian los titulares de la empresa y son nombres mallorquines que se van sucediendo, pero no dicen por qué cambian, o sea, no vuelven a aparecer los italianos. A partir del año 40, por ahí, no vuelven a aparecer. Yo no te voy a hacer una entrevista en plan Televisión Española, la 1 que te entrevistaron hace meses, o 13 Televisión, o IB3, has pasado por muchas cadenas, faltaba que nosotros arrancáramos el programa para que pudieras venir a FIWI, y espero que no sea la última vez, porque tú eres un hombre muy activo con la escritura, eres un cracky, espero que vengas cuando quieras. Lo que estamos viendo de fondo, la gente dirá, bueno, ¿de qué me están hablando? Y yo permíteme, y corrígeme si hago una micro intro, corrígeme si me he equivocado. Todo viene a que Manuel, que es periodista, historiador, es un joven que ha dedicado parte de su vida a esta investigación, Manuel decide, encuentra una documentación, que incluso luego nos contará, que ha estado en Estados Unidos también, buscando esta documentación. ¿Por qué? Porque parece ser que Italia, lo voy a decir tal cual, porque hay muchos datos, Italia, la Italia de Mussolini, evidentemente, o la Alemania de Hitler, podrían haberse quedado con las Baleares, o con Canarias, a cambio de comprar, y lo pongo entre comillas, comprar la neutralidad durante la guerra civil. Fijaos, ¿eh? ¿Quién? El gobierno republicano, que era el largo caballero, si no recuerdo mal, del Partido Socialista, no digo por nada, digo el Partido Socialista porque tú lo explicas, dice que veía que perdía la guerra, negoció, a través de unos espías, que luego nos lo contará en Mónaco, la posibilidad de ceder estos territorios a los nazis, a los fascistas, precisamente para que dejaran de apoyar a Franco, para que salieran de la guerra las tropas sublevadas de Franco. Claro, todo esto la gente dice, momento, momento, me estás diciendo que es sobre la mesa, y está en estas cartas aquí, dice, ha decidido adquirir en Baleares al contado propiedades particulares, es que son cartas, pero yo te pregunto, ¿cómo has verificado la autenticidad de esta documentación? Sí, porque esta documentación en concreto, que es las actas de la negociación entre el gobierno de la República y el gobierno de Mussolini, primero tienen el sello oficial de la embajada republicana en París, tienen la firma oficial del embajador republicano en París, que era Luis Araquistain, y además tenemos otras comunicaciones que hubo en el mismo sentido y la respuesta que hizo el presidente al recibirlas. También yo he conseguido verificar este hecho a través de otra ministra del Largo Caballero, que se llama Federica Monsén, que era anarquista, que además se le ha dedicado recientemente una calle aquí en Palma, y nos viene muy bien porque gracias a Federica Monsén he conseguido confirmar todo esto. Ella, en una carta que es inédita, ella confiesa en 1950 que se llegó a proponer, tanto a Gilder como a Mussolini, la cesión de Baleares o Canarias a cambio de su salida de la guerra. Una cifra de 150.000 a 200.000 italianos que hubieran venido a España, la mitad prácticamente, estamos hablando de que vendrían a la isla de Mallorca o a Baleares repartidos, ¿qué hubiera supuesto esto? Es un cambio radical, porque tú lo contabas en una entrevista, hablabas de que te vienen 100.000 personas de otros países aquí, el idioma, el cambio cultural, luego la gente se reproduce, se mezcla. ¿Qué hubiera pasado en nada? En una década, en dos décadas, cambia el panorama social y cultural y la identidad de pueblo radicalmente. Esa era la idea. Esa era la idea. Es un plan de penetración sigilosa, es una penetración colonial sigilosa que Italia ya había practicado en Túnez. En Túnez. Claro, Italia quería extender su influencia en el Mediterráneo Occidental, entonces tenía su mirada puesta en Túnez y en Baleares. En Túnez llevaba décadas haciendo una penetración a través de inmigración y también fundando colegios, comprando empresas, comprando fincas, haciendo proyectos culturales e italianizando Túnez. Y era un protectorado francés en ese momento. O sea, competía con Francia. Y luego, ese modelo lo quiso hacer en Baleares. Entonces dijo, bueno, nos gustaría llevar 100.000 italianos a Baleares. En ese momento había menos de 400.000 personas en todo Baleares. Entonces, eso convertía a uno de cada cinco residentes en italiano. Si esto se hacía, además, bueno, el espía republicano le dice, pero a ver, no se pueden llevar 100.000 italianos de golpe, primero porque no tienen casa donde vivir, y luego no tienen trabajo. Y el espía de Mussolini le dice, no te preocupes porque ya hemos pensado en eso y tenemos ya seleccionadas las fincas agrícolas que vamos a comprar y en ellas van a vivir y van a trabajar los italianos. Eso es la reunión de Mónaco. Sí. O sea, los dos espías, uno de Mussolini y de la República Española, se reúnen y tratan de pactar eso. Exacto. ¿Por qué se frustra todo? Se frustra por diferentes motivos. Los dos principales son la presión del Reino Unido, el Reino Unido se entera de esta negociación y presiona muchísimo a todas las partes, pero sobre todo a Italia, como avisándole, diciendo, si tú pones un pie en Baleares, a nosotros es una amenaza vital para nuestro país y nosotros vamos a intervenir. Ellos tenían planteado Reino Unido y Francia intervenir para defender Baleares para que los italianos no estuvieran aquí, porque sabían que si los italianos tenían Baleares podían cortar toda comunicación, bueno, controlarían la entrada al Mediterráneo. Claro. Sí. Y luego la otra causa es que cambiaron al presidente del gobierno... Que era Azaña, que creo que... No, no, cambió de Largo Caballero a Juan Negrín. ¿Qué? Y Azaña era el presidente de la República. ¿Y Azaña qué le dijo a Largo Caballero? Entonces no fue que le... Azaña también estaba al tanto de todo. ¿Pero estaba en contra de esa operación? Él, claro, él en sus memorias dice que estaba en contra de la cesión de soberanía. Lo dice así por encima. Él no habla de esta operación porque esta operación era secreta. ¿No le destituyó por esta razón, crees, a Largo Caballero? No, no, en realidad le destituyó por otra. Le destituyó por otra. Entiendo. Él estaba al tanto de las negociaciones, además que transcurrieron desde enero hasta... Bueno, empezaron en enero con Alemania y luego con Italia hasta junio, o sea, fueron... Perdón, hasta abril fueron cuatro meses de negociaciones y son largas. Hay muchas comunicaciones y claro, tanto los ministros como el presidente de la República estaban al tanto y habían dado el ok. Pero luego cambia, en mayo del 37, cambia el gobierno de Largo Caballero por Juan Negrín y Juan Negrín suspende las negociaciones con Italia y Alemania y se centra en comprar la intervención de Francia y Reino Unido. Manuel, yo me voy a quedar con muchas ganas de todo, pero, ¿sabes? Quiero que sirva de apunte. Si no, que vayan a tu YouTube, Manuel Aguilera, o que vayan a tu Instagram, que busquen información y, sobre todo, ¿dónde pueden adquirir el libro, Manuel? Pues en cualquier librería, en el Corte Inglés, en Amazon... Bueno, esto no es un libro, ¿eh? ¿Es consciente que es una joya de nuestra historia? Esto, además, te provoca una reflexión y es, si los políticos de esa época fueron capaces... Seguro que sabes a dónde voy. Son capaces de poner en la mesa incluso territorio soberano. ¿Qué puede estar pasando hoy en día? Tenemos una guerra, tenemos una sociedad con una gran incertidumbre. Nunca sabremos la verdad. Y como se suele decir, y esto creo que lo escuché decir en alguna parte, no sé si en una entrevista tuya, la primera víctima de una guerra es la verdad. Exacto. Y por ahí están los periodistas como Manuel, escritor, historiador, para rascar ahí en esa historia y decir, ¡eh, eh, párate! Que de a dónde vamos lo podemos más o menos discernir o, por lo menos, intuir si sabemos de dónde venimos. Y entonces, de verdad, enhorabuena por la obra que has realizado. Va a ser una de mis lecturas de este verano, ya te lo digo ahora. Espero que vuelvas más a este programa, que es tu casa. Y ya sabéis dónde podéis encontrar el libro, tu canal de YouTube, alguna información más que quieras, para si alguien quiere ampliar información, aparte del libro, por supuesto. No, no, bueno, yo también tengo un blog que a veces voy ampliando. ¿Cómo es para encontrar? Sí, se llama Tejiendo Historia, pero se ponen en Google Manuel Aguilera Blog o algo así, ya le sale. Y voy ampliando otras cosas que encuentro y tal. Ah, muy bien. Alguien que tenga el libro, además, puede seguir ampliando información. Ahí seguramente podrá ampliar la gente lo del viaje a Estados Unidos, todo el tour por el mundo buscando y corroborando si eso era correcto o no. ¿Sabes? Es que tú tienes una entrevista ahora, amigo mío. No es doce minutillos así.